Rincón del Bonete Rincón del Bonete queda en el centro del país queda a 12 kilómetros de Paso de los Toros y es un pueblito que no tiene casi habitantes por eso nadie lo conoce de hecho en Durano mismo que está tan cerquita dicen ¿qué es eso? y para mí Rincón es único esta fue la primer represa grande del Uruguay la primera fue Cuñapirú pero fue muy pequeñita en comparación a esta represa esta represa genera del orden del 10% de la potencia y energía del Uruguay y abastece de agua a las otras dos represas que están aguas abajo, Baigorria y Palmar y en el 37 comienza la obra de la represa ahí es que se construye la población aledaña para traer técnicos del extranjero que había que alojar y personal local uruguayo fui criado con toda la gente vieja que ya no existe la mayoría no existe y por eso siempre es mi pedacito de tierra lo que era esto no es justicia para el que lo vio antiguamente te da pena ahora está totalmente tranquilo está más desierto gente, no hay, no hay niños, no hay nada el tiempo va transcurriendo los chicos van creciendo se van a estudiar y también la tecnología ha ido cambiando tecnológicamente se requieren menos personas ese fue uno de los motivos de la disminución de personal esas automatizaciones también requieren de otros especialistas que antes no teníamos o sea que no es que sustituya uno a uno cuando vine acá en el año 94 seríamos alrededor de 200 personas hoy seremos 40, 50 de las cuales son todos funcionarios de UTE menos el policía y la familia el lechero que hay un pequeño tambo mi esposo y yo acá no no hay otra cosa no hay fuente de trabajo no hay yo estudio en Durazno hago magisterio este año o tercer año y yo vengo todos los fines de semana jamás me quedo un fin de semana en Durazno tengo amigas y me dicen no te aburrís sos una vieja para mí no a mí me encanta estar acá no es fácil vivir acá decir quiero vivir en Rincón de la Moneta y voy a vivir ojalá fuera así pero no se puede no me imagino un futuro acá o sea sería genial si me lo pudiera imaginar pero no se puede la represa la obra civil tiene vida útil para décadas y el equipamiento electromecánico cada tantos años se puede ir renovándose quien sabe quizás un día surja la fisión nuclear económica y esto ya no tenga sentido pero de momento nada indica que esto vaya a desaparecer ni mucho menos somos todo como una hermandad si somos solidarios este y estamos siempre todos para uno y uno para todos por ahí he ido a otros lugares y veo que la gente ni se saluda nada no sé acá somos todos familia por eso más que nada por la gente el lugar no quiero pensar el día que me tenga que ir porque es como quitarme parte de la vida no sé no sé si podré vivir en otro lugar como yo le digo a todos la llevo la camiseta puesta la camiseta rincón la llevo puesta que no sé si todos piensan lo mismo pero desde la infancia estuve acá adentro y me crié como te digo con toda la gente vieja que ya está la mayoría y y está me llevo en el alma mal Gracias por ver el video.